Hace nuestra mesa va ahora, Félix Martín Huaca, Huaca. Nació en la victoria el 4 de noviembre de 1987, Nicolás A. Y. René, son los papás. Dirí que se logro a mis amados padres, ya que gracias a su gran esfuerzo, sagraduría y paciencia, me permitieron alcanzar mis objetivos, a mi adorada hermana, con mi compartida hermosa infancia, y a mi familia, en empezar a mis padrinos hoy y por siempre confiar en mí, motor de mi vida, ustedes, Félix Martín Huaca, Huaca. Continuamos ahora con Jairo Kenji Muñoz Estiloza. Nacido en incontrastable E. Juan Caio, en febrero de 19 de 1995, Clavis Nelly y Edgar Carlos son los papás. Mi ceremonia le dedico por la humildad y deseo de superación, madre mía. Por la perseverancia y ejemplos a seguir, madre mía. Por ser el soso de toda mi vida, hermano John. Y por haberme hecho crecer como persona, hermana Riri. Gracias a toda la familia, este es por y para ustedes, Jairo Muñoz Estiloza. ¿Listo? Ahora regálenos su video, gracias a nuestra casa. Muchas gracias. Y tome y me da y esperan ahora a Robert Alexander Ramos Mesones. Gracias, muchas gracias a nuestro padrino, congresista de la República, batista de ingeniero, don Juan Manuel Sepúlgo Ale. Muchas gracias. De veras, muy amable. Gracias. A ver, que es maravilla, ¿verdad? Hoy es el siguiente etapa. Amana comentaré a escribirse siempre las historias. Sin embargo, quiero pedir a mis compañeros que a pesar de la distancia, la inconstancia o el tiempo, nos comprometamos a estar juntos y recordemos momentos tan especiales como estos. Señores, les invito a compartir este momento y no tan significativo para nosotros. Pues, efectuaremos el acto de cambio de borda. Promoción, ¿de quién? Promoción. Hagamos el tradicional cambio de borda. Los compañeros, ya estamos grabados. ¡Gracias! ¡Gracias! Absolutamente nadie se atreva a destruir con los pies lo que ustedes en estos momentos van a levantar con sus manos. Gracias. Señora, estamos seguros que ustedes coinciden con nosotros. El público no ha sido generoso con esta promoción, ¿verdad? Aquí nos escuchó un aplauso digno de ellos.